MIK Multifest es un festival de cortometrajes que en su cuarta edición recibió una propuesta de más de 600 trabajos de todo el mundo, de los cuales se han seleccionado solamente 42, 10 de ellos tapatíos. La intención del proyecto es entretener, pero también sorprender a la audiencia innovando en la visión de géneros que van desde la ciencia ficción y la fantasía hasta el terror. El evento cuenta con el respaldo del IMSSINE y Magnolia Flores, la directora, explica al respecto. Tenemos apoyo en cuanto a logística por parte de los gobiernos municipales o específicamente de los institutos de cultura, tanto también de CITEUR, de Cultura CITEUR, para prestar la infraestructura y los espacios para poder proyectar. De ahí es más, manejamos de manera independiente. Se recibieron alrededor de 100 cortos mexicanos, el resto de países como Irak, Irán, Rusia, Polonia, Estados Unidos y Canadá, por mencionar unos cuantos. Las proyecciones de MIK Multifest se realizarán del primero al 4 de octubre en la estación Juárez del Tren Ligero, en la videosala del Instituto de Cultura Zapopan y en el Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque. La clausura será el 4 de octubre al aire libre en la Plaza de las Américas. Para mayor información sobre el programa completo se puede ingresar a multifest.blogspot.mx. Para Milenio Noticias, Arlet Solano.